Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! Pájale, pájale, pájale Pájale, pájale ¡Pájale, pájale! ¡Larga, Samuel! ¡Pasá, Chucky! ¡Penés, Samuel! ¡Penés, Samuel! ¡Penés, Samuel! ¡Penés, Samuel! Tío, digo que está acá en el grupo ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Chucky va! ¡Chucky va! ¡Chucky! ¿Quién habló? ¡Diego acá! ¿Alguien pidió por Diego? ¡Diego! ¡Garón! ¡Penés! ¡Mucho! Vale, 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 vale Eh, te quedes hablando del trance Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Chucky Vení para acá, a ver qué tal es que venga para acá Bien, vale, vale, vale Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Buena, buena, buena Vale, Sebi, vale, vale Apretá, apretá Vos, Sebi, ¿viste ahí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nosotros, eh! ¡Pasó, juez! ¡Bien, Chucky! ¡Bien! ¡Bien, Fede! ¡Ducho! ¡Ducho! ¡Cambiado! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Lili! ¡Abra, Pesua! ¡Bien, los dos! ¡Bien, los dos! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, los dos! 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 ¿Te pagaron los dos equipos en la azul y en la naranja? Copiado, copiado ¿Qué dijo? Sí, te pagaron el azul y el naranja del partido anterior Sí, te lo llevaste un ratito al lado junto Ok Muchos muchachos tiene Así que vale, sale Así que sale, sale Ahí está, abrí Ahí está, arriba, arriba De dos, de dos De dos Bárbaro Bien, Sebi Acercate, acercate Acercate Acercate, no te vayas Hora, la hora, la hora, la hora ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No, no, no. Y una jugada allá abajo, no me acuerdo quién la tenía, la perdí hoy. No, muy cerca del enero. ¡Sacalo, eh! ¡Sacalo! Termina la jugada Médico, puede ser referido por acá, chavos No, para aquí, chavos, para No, para aquí, chavos No, para aquí, chavos Parado, chavos Parado, chavos Parado, chavos Parado, chavos Parado, para aquí, chavos Parado, chavos ¿Dónde está el pelo que no lo veo? Es del lado que vos no ves, pelotudo Gracias por lo de pelotudo, la concha de tu madre ¡Viva la parada! ¡Viva la parada! ¡Tres, dos, tres, tres, dos! ¡Comparado! ¡Viva la parada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te aburriste un poco, ¿no? Estabas un poco aburrido. Llegabas una vez solo. Sí, me la metieron. Cuervo. El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien Jairo! 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 Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, 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 un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La próxima cambia fue ¡El Lucho! ¡El Lucho! ¡El Lucho! ¡El Lucho! ¡El Lucho! ¡La Marca seguro! ¡La Marca seguro! ¡La Marca! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todo bien, Loco? Bien, todo tranqui ¡Simon! Vamos, vamos muy bien qué frío, no, no, está horrible está horrible el frío, casi no, no, está horrible no, no, está horrible no, 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 está horrible no, 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 está horrible ¡Suscríbete! 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 Fue, saca lo lindo, fue. ¡Vamos! Fue, 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 fue. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!